Música Bueno chicos han sido muchas funciones de prueba, muchos rumores y demás El chiste es que al fin ha pasado y al parecer se ha filtrado lo que es la trama final y definitiva de la película de The Flash Recuerden que como tal estos son rumores, especulaciones por no decir, meras teorías fumadas de Reddit Pero de todas maneras te lo voy a decir para ver a que le atino y para sacar visitas con la información Pero tenlo en cuenta, es probable que nada de esto sea verdad, pero solo por si acaso atente a los spoilers Ahora si, no olvides suscribirte a Charlie Mustaine y Charlie Mustaine Nightmare para más contenido geek y de terror Y sin más preámbulos comencemos, esta es la aparente trama final de The Flash La película va a empezar con el Barry de pelo corto, el Barry central o Barry original Este está comprando un café en Starbucks cuando Batman lo llama para detener a unos terroristas Barry se va porque de hecho la fila es bastante lenta Aquí vemos que Batfleck logra darle batalla a los terroristas en el tanque Sin embargo no podrá detenerlos a todos, ya que al parecer estos por algún motivo están atacando un hospital infantil Es así que mientras Batfleck se queda a luchar contra los criminales Bueno, Flash va a evacuar a todas las personas del hospital en una escena que se describe como similar A las de Quicksilver pero a la décima potencia Al final los héroes detienen a los villanos sin ningún problema Se despiden y Barry regresa por su café Llegando justamente cuando está pasando su turno La película avanza un poco y vemos que Barry está buscando evidencia para sacar a su papá de la cárcel Y la nueva Iris lo está ayudando Aquí vemos que se da a entender que dentro de lo que cabe esto está pasando en el Snyderverso Ya que ambos se conocen de tiempo e Iris está perfectamente consciente de que bueno Barry Allen es de Flash Lo importante es que Barry encuentra un video de su papá en la tienda Justo en el momento en el cual su mamá estaba siendo asesinada Lo cual debería exonerarlo Pero hay un problema y es que una lata de tomates le está tapando la cara Por lo cual en el momento más importante no se le puede reconocer Obviamente esto no detiene a Barry Quien solicita la ayuda de Bruce Wayne para que su influencia y poder ayuden en el juicio Bruce no tiene ningún problema Y los tres luchan para sacar al papá de Barry de prisión Pero el juez no considera que una evidencia de tan mala calidad audiovisual Sea suficiente para soltar a un asesino convicto Esto desde luego frustra y enoja muchísimo a Barry de pelo corto Este empieza a hablar directamente del enfrentamiento contra Steppenwolf Diciendo que sabe que regresó el tiempo que salvó a la tierra Y que puede hacer cosas como esas Ben Affleck le dice que si él tuviera sus poderes hace mucho que quizás habría intentado salvar a sus papás Le dice a Barry que si hiciera eso él nunca se habría convertido en Batman Y muchas personas inocentes habrían muerto a lo largo de los años Y quizás el mundo sería un lugar peor Batfleck trata de decirle que es el dolor lo que nos forja Y que quizás él no sería el héroe que salva el mundo si su madre no hubiera muerto Realmente él no trata de detenerlo Simplemente trata de hacerle ver la situación Barry dice que entiende que sus poderes no deben ser usados únicamente en su beneficio Pero no va a quedarse de brazos cruzados Es así que lo vemos corriendo por la ciudad Al final decide que va a regresar al pasado únicamente a mover LA LATA DE TOMATES Para poder sacar a su padre de la cárcel Él cruza la barrera del tiempo justamente mientras corre por un puente Ahí es que se conecta a la fuerza de la velocidad Pero en ese instante el Black Flash lo ataca Barry logra esquivar el ataque Sin embargo termina perdiéndose en la Speed Force De tal manera es que Barry de pelo corto llega a este universo alterno Donde sus papás están vivos Sin embargo aquí no hay metahumanos Barry va a su casa y ve a sus papás vivos y bien Pero se da cuenta de que no son los suyos Aún así parece estar feliz por un momento Y bueno el caso del asunto es que vemos que tras unos instantes en esta realidad El Barry de pelo corto pierde sus poderes por haber cambiado la realidad Es así que termina topándose con su contraparte El Barry de pelo largo Este de hecho tiene sus poderes pero no los usa para el bien No es un superhéroe, no es Flash Es simplemente un tipo con super velocidad Que usa este poder para hacer las cosas que quiere únicamente en su beneficio Al explicarle la situación a su contraparte El Barry de pelo corto pregunta por Superman, Aquaman, la Mujer Maravilla y demás Pero se da cuenta de que no existen El único héroe que ha existido en este mundo es Batman Así que deciden ir a buscarlo a la mansión Wayne Pero Barry de pelo largo le dice que hace muchos años que nadie ve a Bruce Wayne Este se encerró en su mansión y todos piensan que murió ahí Sí, los héroes llegan a la mansión y la encuentran vacía Es ahí donde de verdad la película inicia Y vemos la llegada del general Zod Que llega aparentemente solo porque sí Barry se da cuenta de que esto es una terrible situación Ya que sin Superman ellos no podrán vencer a las fuerzas de Zod Así que deciden bajar al sótano de la mansión Wayne Encontrando la baticueva y encontrándose con el Batman de Keaton Barry de pelo corto explica la situación Y Keaton no se sorprende porque sabe perfectamente De la existencia del multiverso Y ante la amenaza de Zod decide ayudar a los velocistas Y obviamente lo primero que hacen es devolverle sus poderes al Barry de pelo corto Lo que se explica es que hay una escena doble Se lleva a cabo la escena de la silla eléctrica Donde le pasan energía de un trueno al Barry de pelo corto Para intentar devolverle sus poderes Pero únicamente terminan quemándolo Después de eso cambian de enfoque Y le pasan electricidad de un trueno al Barry de pelo largo que tiene poderes Para provocar que una parte de su Speed Force pase al Barry de pelo corto Esta vez todo funciona y el Barry original de pelo corto recupera sus poderes Aquí la película va acelerándose Ya que Zod empieza su ataque masivo contra el planeta Barry de pelo corto habla acerca de la lluvia de meteoritos Que debió haber sucedido en Smallville y demás Y Batikíton dice que sí, que eso sucedió hace 22 años Así empiezan a investigar y se dan cuenta de que hay un prisionero Que ha estado en una instalación super secreta del gobierno Barry piensa que se trata de Superman Y sabe que con su ayuda pueden vencer a Zod Así que los héroes asaltan la prisión Pero antes de hacerlo Los velocistas tienen que fabricarse sus trajes Lo cual hacen con piezas de las viejas armaduras de Batman Ya una vez en el asalto de la prisión Vemos escenas de acción Y la sorpresa del Barry de pelo corto Al darse cuenta que están rescatando a una chica extremadamente debilitada Y no al Superman que él recuerda Aún así pueden llevar a esta superchica Que sí, es Kara Zor-El Hasta la mansión Wayne Kara de hecho conoce a Zod Y dice que es un loco megalómano Que prácticamente destruyó Krypton Y que ella junto a tres naves Kryptonianas más Fueron lanzadas poco antes de la explosión del planeta Aquí se empieza a dar más contexto de Zod Y vemos que este no es el personaje que quería reconstruir Krypton Zod es una maldita amenaza Es mucho, mucho más poderoso que el Zod de 2013 Y de hecho ya Terra ha formado y conquistado varios planetas Básicamente él no es muy diferente que Darkseid Un conquistador galáctico Que pretende conquistar el mundo Bueno, la galaxia y muchas más cosas Y de hecho llegó a la Tierra Simplemente porque era su siguiente objetivo Kara no está segura de poder con él Pero ya que no tiene alternativa Se pone el traje de Supergirl Que sí, ya estaba en su poder Y todos los héroes salen a combatir a Zod Así vamos viendo la pelea El ejército es incapaz de hacer nada Pero hacen una alianza con Batman Para enfrentarse a Zod y su ejército Zod confirma lo que ya se había dicho en los rumores Y es que él mató al bebé Kal-El Cuando su cápsula apenas estaba saliendo de Krypton Aunque nunca se llega a decir qué pasó con el tercer Kryptoniano O cuál era su identidad Los héroes pelean épicamente Los dos Flash logran contener a la nueva Ursa Keaton desde el Batimóvil logra enfrentarse a Non Sin embargo no son capaces de enfrentarse a Zod Que es extremadamente poderoso Dan todo lo que tienen Pero al final Keaton y Supergirl son asesinados a mitad de la batalla El Barry de pelo corto al darse cuenta de que han fracasado Decide hacer otro viaje en el tiempo Y hace un pequeño salto unos minutos atrás Para reorganizar la batalla Y decirles a los héroes cómo es que fueron derrotados Estos toman el asunto desde un enfoque diferente Pero de nuevo el otro Flash Keaton y Supergirl mueren a manos de Zod Así Barry hace un nuevo intento Sin embargo parece ser que ni siquiera en 14.605.000 futuros posibles Hay una manera en la que dos Flash, una Supergirl no muy experimentada Y Batiquiton puedan vencer a este general Zod Pero desde luego Barry no va a parar de intentarlo Y es en este momento cuando la cosa se pone peor Ya que pareciera que la realidad se está derrumbando Alrededor de Barry sin que Zod haga nada Este otra vez viaja en el tiempo Y en ese momento es atacado de nuevo por el Black Flash Aquí vemos que el Black Flash es de hecho El Barry de pelo largo Durante esta pelea se supone que ese Barry que murió a manos de Zod Fue absorbido por el Speed Force Y se convirtió en un espectro de la misma Similar con lo que pasaba con Zoom Al final de la segunda temporada de la serie de televisión Y este se ha convertido en un Speedster oscuro Que quiere acabar con Barry al inicio de todo Para que él no cree este Flashpoint Los dos Flash batallan Pero al final deciden trabajar juntos Y usando sus poderes combinados Flash y Black Flash Finalmente logran acabar con Zod Sin embargo las cosas están bastante mal Ya que repito Flash de pelo corto Ha hecho demasiado daño en la línea temporal Así que decide viajar al pasado Para impedirse a sí mismo Llevar a cabo todo su desastre De tal manera vemos una escena casi calcada Del final del cómic de Flashpoint Con Flash luchando contra sí mismo Vemos el Snyderverso que aparentemente estará siendo borrado Junto a escenas rápidas de otras películas Las cuales también se darán por borradas Y hay una escena similar con Flash corriendo por los multiversos Con una escena de la Liga de la Justicia Y otros superhéroes de fondo Similar a la escena de Pandora en el cómic original Entre eso es que vemos el cameo de Christian Bale Este no hará nada y no se le establecerá como Batman Es simplemente una forma de llamar la atención Causar hype y dejar bastante en claro Que Barry puede ir a donde quiera Dentro del infinito multiverso Al final este regresa a su mundo Y va a buscar a Batman Y aparentemente aquí Y aparentemente ahí es donde queda la duda De cuál es el Batman de este universo Un final más o menos similar a la animación O a lo visto en el cómic Aunque eso sí Al parecer se deja en claro Que los poderes de Barry estarán incapacitados Y que no lo veremos por un largo largo tiempo en acción Y bueno chicos eso es todo por ahora Quiero dar gracias a Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemus Gonzalo Paredes Veracom Alex Zúñiga Luis Guillermo López Ghost Radio Envidia Aviónico Y el Dr. Rich Por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia Y Linterna Verde Ya que con sus contribuciones Me ayudan a seguir creando Contenido como este Mientras tanto chicos Díganme qué opinan Acerca de esta supuesta trama final Filtrada Déjenme todas sus opiniones En la caja de comentarios Y si el video les gustó Denle que compartan Yo soy Charles Mustaine Nos vemos a la próxima